Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ir y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los míos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sidey B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuelo con el risa, yeah, yeah L-B-S-A-U-N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Oute En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Estaba loca por probarte Darte los besitos Yo, ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Yo, ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito Me encuentro y yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo de la palda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalza Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que Te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Carol G La bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo La música de la compañía. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te felicito que bien actúes. Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos, de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te queda bien el sello, te felicito que bien actúes. Hey, DJ, that's loud. Hablándote claro, no te necesito, perdiste alguien autenticó, algo me decía porque no fluíamos, te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos, como antes, tú de parla apoyándote del volante, quemando el tranquilizante, no te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. Hey, DJ, que bien actúes, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te felicito que bien actúes. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te felicito que bien actúes. No te quiero decir, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!